Con la ilusión de tener actividades disponibles, llegan padres y niños a las ludotecas. Finalmente se decepcionan cuando encuentran las puertas cerradas. Los padres de familia preguntan cuándo han hablado en la ludoteca. Estos espacios, además de ser útiles para los menores, son de gran ayuda para los padres. Hace falta, porque tengo una niña, trabajo con ella acá en el negocio. Cuando están abiertas es un medio de entretención. Es importante que las abran de nuevo, ya que mientras los padres que por aquí cerquita trabajan, pues necesitan que alguien les ayude a, por decirlo así, a cuidar de los niños, que los niños estén ocupados en algo. Hasta el comercio se ha visto afectado por la falta de estos escenarios. Y fuera de que es una diversión para los niños, a nosotros nos conviene también, porque nos abre comercialmente, sirven mal los negocios. ¿Por qué? Porque detrás de los niños vienen los padres, vienen los primos y es gaseosita, un heladito, cualquier cosa que comen. El Instituto de Deportes y Recreación, encargado de los espacios, informó que adelantan la contratación del personal para abrir de nuevo las sedes. Sabemos la importancia que tienen, lo valiosos que son para todos los ciudadanos. Por eso les queremos dar la tranquilidad que seguirán contando en los diferentes barrios, comunas y con regimientos con toda nuestra oferta. Las ludotecas tienen una oferta recreativa y gratuita para menores de 10 años.